En los mar, el invitado. Amigos, vamos a la entrevista del día. Está con nosotros el alcalde del Cantón Esmeraldas, Ernesto Estupiñán. Y es que este día jueves, o estos días jueves y viernes, se inaugurarán los parques central y el de las palmas que han sido remodelados. Sobre este tema hablamos con el alcalde. Buenas noches, señor alcalde. Se da esta inauguración. ¿Qué es lo que se ha hecho en estos dos parques? Buenas noches y gracias por la invitación. El parque central ha sido remodelado en su integridad. Mejoramos las caminerías internas. Se elevó el nivel, porque hay que recordar que estaba más abajo de la vereda. Lo subimos, se puso adoquines de colores. Rehabilitamos la pileta. Esa pileta ahora tiene el motor correspondiente para circular y botar un chorro. Esa pileta hay que conservarla. De paso, fue importada de Italia, creo que hace 80, 90 años. La hemos conservado. Hemos conservado la arborización. Hemos puesto jardinería ornamental, pero lo más importante es dos cosas. Las baterías de servicio higiénico modernas para hombres y mujeres y la iluminación. Me hice asesorar de los compañeros de Senel Esmeraldas y me preguntaron, alcalde, ¿qué quiere en el parque, alumbrar o iluminar? Entonces, un poco me quedé, y le digo, a ver, pero alumbra. Los términos distintos. Claro, ahí me dicen, no. Si le es alumbrado, nosotros le ponemos unas cuatro lámparas y está alumbrado. Pero si usted quiere iluminar, tenemos que hacer uso de la técnica. ¿Y qué hicieron? Ellos hicieron, sí, está iluminado ahora. Ellos me hicieron un plano, un plano, el término, lúmino técnico, para ubicar en el sitio que corresponde las luminarias. Y se ha utilizado luminarias que no hay en Esmeraldas. Mandé de paso a los técnicos porque hay cosas que ya existen, que vayan a Machala, que vayan a Guayaquil. Y con esa base se hizo el plano lúmino técnico y tenemos un parque iluminado que ha quedado muy bonito. Ahora al salir de aquí voy a ir a hacer la prueba final. Hemos iluminado los árboles desde abajo, los árboles frondosos que tiene el parque. Y también tomé la decisión de sacar el cerramiento. El cerramiento de hierro no será cerrado. No será cerrado para que sea más amigable, para que la gente vuelva al parque iluminado sin el cerco. Y he tomado también algunas otras medidas. Me reuní con los fotógrafos para decirles cómo dibujarse el parque, con los lustrabotas y una reunión importantísima al mediodía con las trabajadoras sexuales. ¿Ya se dieron esta reunión? Sí, hice la reunión y respondieron muy bien. Primero, respetuosos del trabajo que ellas realizan. Y les pedí que el parque no es el sitio para ese trabajo. Hubieron algunas opiniones de ellas. Y me plantearon que necesitan un sitio de tolerancia, con el fin de no estar en la calle. Vamos a tener una reunión pasada a la fiesta para discutir dónde ubicar el sitio de tolerancia y que ellas puedan trabajar en sus labores. Me plantearon también que muchas quisieran incorporarse a otras actividades. Vamos a ver de qué manera se las puede educar. Pues bien, el día de mañana vamos a inaugurar a partir de las 6 de la tarde, está invitado periodista como todo el pueblo de Esmeraldas, a partir de las 6 de la tarde en un acto especial. Va a haber acto artístico-cultural. Vamos a entregarle el parque a la ciudad. El parque va a tener guardianía a las 24 horas. A eso iba. ¿Quién va a proteger el parque? Porque si se han hecho estos cambios, incluso la iluminación y cosas por el estilo, requiere de que alguien lo cuide porque nosotros no dudamos de los esmeraldeños, pero siempre hay de los otros también. Sí, de acuerdo. El parque va a tener guardianía a las 24 horas, con responsabilidad del municipio. ¿Ustedes pagarán? Sí, son guardias nuestros. Y también voy a coordinar con la policía, que está cercana en algunos puntos cerca del parque, para que ayuden en caso de que sea necesario. Ese parque principalmente lo usan las personas de la tercera edad. Hemos puesto nuevas bancas. El parque tiene bancas cómodas para los de la tercera edad. He conversado con ellos. Me han solicitado que ponga más bancas. Luego de que inauguremos, voy a incluir en los sitios. Me dicen, van y me dicen, alcalde, nosotros nos sentamos en tal parte. Ahí faltan bancas. Les he escuchado. Y después que inauguremos, vamos a tomar esas medidas. El día de mañana, a partir de las 6 de la tarde, inauguramos el parque central. Luego, hemos recuperado también el parque de Las Palmas. El parque de Las Palmas lo hemos recuperado, creo que el 90%. Tiene baterías. Hemos resuelto el problema de las caminerías internas. Hay espacio para los niños, para los jóvenes, para los adultos. Se ha conservado la arborización y se ha puesto jardinería ornamental. Lleva la misma iluminación que hay en el parque central. Ha quedado muy bonito. Y le pusimos, recuperamos el un juego infantil que había ahí y hemos puesto otro. Hemos también tenido una reunión importante. En este momento, el director administrativo con el jefe de desarrollo comunitario está en una reunión con los moradores de Las Palmas para entregarles el parque a ellos. El parque de Las Palmas con un acta. Vamos a entregárselo a esa directiva. Para decirles que haya corresponsabilidad en el parque. ¿Ustedes no harán el mantenimiento allí? Nosotros vamos a darlo, pero queremos que la comunidad se comprometa. Yo hubo una reunión con los señores que tienen camper, el patio de comida. Le hemos puesto un sitio. No alcanzamos a hacer la segunda etapa, que es el patio de comida. Ellos se han comprometido a comprar sus módulos y respondieron bien en la reunión de ayer. Ellos van a pagar un guardia y el municipio va a poner el otro. Es decir, va a tener más. El municipio pone... Hay dos turnos. Un guardia pone en ellos y nosotros ponemos tres. Por turno van a haber dos personas. Como hay un país de la policía, vamos también a coordinar para que haya la seguridad que corresponda. El parque de Las Palmas tiene otro uso en relación al parque central. Entonces es necesario que la iglesia, que va a estar presente también ahí, conversamos con los líderes de la iglesia, con el fin de que juntos cuidemos ese sector. Entonces, la Navidad y el fin de año nos encuentran con dos parques remodelados. A eso le sumamos la instalación de juegos infantiles en el barrio San Pedro, cerca de la empresa eléctrica por la calle Espejo. Otros juegos infantiles en el barrio Regocijo, en el tercer piso. Y en el barrio Mina de Piedra, del tercer piso. Es decir, los niños de esos sectores tienen juegos para recrearse, para crecer, para jugar, como un regalo del municipio en su derecho, a propósito de las fiestas de Navidad y de fin de año. Se nos acaba la entrevista solo. ¿Qué le pide usted a los que usarán los dos parques, sobre todo y es a toda la población como alcalde? Primero los llamo y las llamo con la finalidad de que haya corresponsabilidad. El municipio ha hecho lo que teníamos que hacer, recuperar los espacios públicos. Los llamamos para que nos ayuden a cuidarlos. Este es un pueblo oculto. Hemos sacado la cerca del parque central porque estoy seguro que ustedes convivirán en respeto con esos espacios que hemos recuperado, al igual que el de Las Palmas. Estoy seguro que así como sucedió en el parque infantil, que está ahí en pie, va a suceder con los demás parques y aprovecho para desearles una feliz Navidad, sobre todo en unidad familiar y que el fin de año le depare lo mejor a todos los esmeraldeños y esmeraldeñas. El alcalde del Cantón Esmeralda, Cernés Estupiñán, en torno a esta inauguración de los dos parques que han sido remodelados, el parque central y el parque de Las Palmas. Vamos al corte, volveremos con otras noticias enseguida.